y aquí está cristiano júnior en el terreno de juego bueno pues puede ser un revulsivo desde luego cuantan nivel de atleti parece que más o menos está con los mismos que han acabado con el error ahí está para él precisamente buscando a cristiano júnior en el área cristiano disparó facilito para lucas en la primera intervención que tiene que hacer el portero del atletico y está justo el poste nos fastidia un poquito para wright poniéndola al punto de penalti la pelota se pase a cristiano júnior pudo encatillar bien porque tenía un jugador encima y no le pudo pegar como él quería ahí está cristiano intentando en solitario falta de buenas maneras del chaval tan joven es muy difícil todavía saber pero los amigos además como cristiano y marcelo una pena porque le cayó la zurda ser y su pierna su pierna buena que ha demostrado que en carrera no es un jugador demasiado potente pero ahí sí que estaba llegando desde la segunda línea para para poder ¡Suscríbete! 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 ¡No tienes que... ¡El balón! ¡Sí, para adentro! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol de Ronaldo! Que marca también su tanto. Es el quinto y lo celebra como su padre. Al más puro estilo, Cristiano. Primer gol de Cristiano Ronaldo en este mig. Y... Sí, sí. La celebración... Bueno... Es curioso que todos los futbolistas lo celebren un poco de esta manera, ¿eh? Bueno, al final, claro, es el ídolo de todos, ¿no? Normal, claro que sí. Y aparte de tener al hijo de uno de los más grandes de la historia, pues es un lujazo. Y en el torneo también es un lujazo tenerlo, ¿no? Y todos esperábamos quizás que marcara algún gol para ver esta celebración. Este gesto, ¿eh? Fíjate cómo le pega. Con ese empeine que yo creo que iba a puerta ya, ¿eh? Si no la llegaba a tocar Cristiano Ronaldo, ese balón iba para adentro. Porque la mirada indicaba ya que... ... ... ... ... ...